¿Qué es la felicidad de los vecinos más fuertes? Es la amiga de aquí, dijo Flor. Venga muchachos, bueno, Tenaz, number one, o sea, Tenaz, este es un flow, número dos, ¿cómo es? Hacemos nosotros Tenaz desde el flow exquisito y el víctor es el number one. Tenaz fue perfecta. Ok, bueno, oiga, este tema, este tema en realidad empezó a sonar en las radios, muchísimo, lo pusimos acá, y ahora le tocaba una segunda versión, ¿no? Sí, porque, bueno, ese tema dimos la exclusiva, la locas parte uno, la dimos aquí en Famo Drama. Y aquí se hizo éxito porque ustedes lo hicieron, así que yo le agradezco muchísimo a todo este público, la verdad. A ti me contentísimo. Gracias, gracias. Esta gente es una comunidad de DJ Panta que siempre me va apoyada. Así que DJ, este, este, este es nuestra segunda casa, así que Famo Drama, la vida para la gente. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos trabajando en un tema romántico, se llama el tema Gámonos, que nos hacemos con DJ Víctor. También. Sí, así que, el tema tiene temas románticos, reggaetó, así que es de todo. De todo, Juanesca, de todo. Bueno, cuéntame dónde va a estar, teléfono para contratos. Vamos a estar en Vincet la próxima semana y también en los ambitiajes, donde ellos nos vamos a ir a salir. ¡Ah, por favor! ¿Qué es una con el abuelo de hoy? Sí, bueno, tenemos el teléfono en 085-19-12-53. Perfectísimo, 085-19-12-53. El de Flow, Pichito, el de Flow, Pichito, el number one, DJ Víctor. ¡Dámonos cinco! ¡Felicidades! ¿Sí, para quién? Un saludito para mi amigo que está en Miami, Miami Flow, para San Martín y toda la gente que siempre me quiere. Gracias, yo me apoya siempre. Que la doña de la calle también, que no se traba bien. Que la doña de la calle también. 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 Que la doña de la calle también.